Muy buenos días, público Bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bienvenidos y bienvenidas al martes. Ya sabe, estamos en este nuevo proyecto de periodismo libre e independiente, las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año. Bueno, usted nos conoce Sin Censura desde hace ya más de diez años en los medios digitales, en los medios, pues usted lo sabe, ¿no? Independientes, llevamos mucho tiempo aquí ya, pero hay un nuevo proyecto que estamos desarrollando desde hace más de un mes, con el que estamos las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año. Ya lo sabe. Y nos da mucho gusto siempre despertar con usted. Así se llama el programa, al despertar con su servidor, Antonio Ruiz. Nos da mucho gusto despertar con usted, desayunar con usted, trasladarnos a su destino con usted, o bien ya estar en ese destino, pues estudiando, trabajando, ejercitándose, o por qué no, descansando. Hay mucha gente que se tomó todo el puente y hasta el martes, así que si está descansando también no hay ningún problema. Cualquiera que sea la situación en la que usted se encuentre, le deseamos siempre lo mejor de lo mejor y le platicamos la realidad de este espacio. Aquí le vamos a presentar la noticia tal cual es, de manera imparcial, pero eso sí, con nuestros comentarios muy subjetivos. No le vamos a mentir como en los medios de comunicación corporativos que le aseguran que ahí sí tienen el periodismo objetivo y la verdad absoluta. Mira, o mire, disculpe usted, ni una ni otra. La verdad absoluta no existe. Aquí intentaremos con todas nuestras fuerzas llevarle la verdad con justicia y la objetividad pues no se encuentra en el periodismo, a menos que se plantee una nota de agencias, así directamente con la información. Sin embargo, si hay algún tipo de análisis, de columna, de editorial, en ese caso definitivamente hay subjetividad, por mera lógica, por mero silogismo. Así que aquí le somos perfectamente honestos, la noticia con todo el rigor periodístico. Nuestros comentarios son absolutamente subjetivos, nos podemos equivocar y mire, insistimos hasta el cansancio, nuestros comentarios son los menos importantes. Aquí no importa lo que diga yo, lo que diga el querido Vicente Serrano, lo que digan nuestros compañeros colaboradores, y mucho menos importa lo que planteen esas cabezas parlantes en los medios de comunicación corporativos, esos sujetos que siempre pues están haciendo situaciones muy controvertidas, que desafortunadamente detentan los principales nichos y micrófonos en los medios. Entonces, esas voces no importan, las de las cabezas parlantes, aquí la voz más importante es la suya, la voz del pueblo. Gracias, amigos. Quiero aprovechar este espacio para mandar un abrazo y toda nuestra solidaridad a Vicente Serrano por estos momentos que está pasando. Son momentos duros, pero hay que entender que para allá vamos todos y que tu papá Vicente solamente trascendió, solamente se nos adelantó. Y desde arriba te va a cuidar, así como lo vamos a hacer nosotros la gente que de verdad te apreciamos y te miramos por este gran trabajo que haces, por esta gran labor periodística. Todas esas mesas de análisis que conformas con diferentes intelectuales, porque esos son verdaderos intelectuales, los que están al servicio del pueblo, los que están al servicio de que la información sea objetiva y sea veraz. Tú eres nuestra voz cantante, Vicente, porque tú, tú, cuando estás en esos momentos de no, porque también nosotros los tenemos por ese periodismo rapaz, carroñero, rampante, les dice lo que nosotros quisiéramos decirles. Sí, 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 mentarles la madre, tirarnos de lo peor, pero bueno, nosotros en el chat somos más propios, sabemos que hay moderación y debemos de conducirnos bien. Entonces, por lo mismo, créeme que tienes nuestro respeto, nuestra admiración y tienes esa fortaleza de toda esa gente que ya no sabemos informar de otra manera. Mi programa favorito, sin censura, claro que sigo otros youtuberos, pero aquí este canal se está convirtiendo en adictivo. Entonces, vaya un abrazo sincero, Vicente, un abrazo para la producción, un abrazo para Toñito Ruiz, que amablemente también nos condena que utilicemos la voz del pueblo. Y gracias a ustedes por permitirme expresar lo que de verdad sentimos. Gracias por ser parte de esta cuarta transformación. Buenas noches familia de Sin Censura, soy Marco Martínez de Cerro Dailán. Me defino seguidor de AMLO y a favor de la 4T, a pesar de los obstáculos y dificultades. Soy originario de Hidalgo y he vivido cuatro décadas y media. Les hablo desde mi experiencia. Creo que la 4T y el cambio de rumbo eran indispensables. Ya hemos probado diferentes modelos económicos y las cosas siguen igual, porque nos empeñábamos a mirar desde el mismo ángulo, la misma perspectiva y sin cambiar de paradigma. El presidente puso de relieve el atraso económico como consecuencia de la corrupción y tiene razón. No importa el modelo económico si los que gobiernan son corruptos. En la historia han existido casos tanto de monarquías como de democracias exitosas. Y los modelos utópicos del socialismo y comunismo no han tenido éxito por causa del egoísmo y la corrupción. Pero también la mayoría de ejemplos democráticos y de libre mercado son economías fracasadas. Ahora mismo las economías desarrolladas están pasando por uno de sus peores momentos y todo se debe a la corrupción sobre la cual se fundamentan. Porque han expuesto desde su fundación a la dependencia de los recursos de las economías subdesarrolladas. Pero también porque fomentaron la corrupción y la marginación de poblaciones enteras de estos países subdesarrollados. A fin de tener a la mano y bajo su dominio a los gobernantes corruptos, bajo chantajes y la amenaza de ser exhibidas sus corruptelas. Estaba pensando que el presidente nos llama pueblo bueno. Y yo que he vivido en el corazón de ese pueblo bueno, puedo dar testimonio de que fuimos marginados. Olvidados a nuestra suerte y a la voluntad de una cadena de poder, primero comunitaria. Luego municipal, luego estatal y por último federal. A la ley del más fuerte. Con dinero baila el perro, como se decía. De modo que solamente los que tenían dinero tenían acceso a la justicia. El cambio de rumbo fue importante. Pero solo se han puesto los cimientos. Falta mucho por hacer. Les puedo decir que la degradación de la población no se curó con el cambio de gobierno. Hay un pueblo bueno que nunca tuvo acceso al poder y ha tenido que conformarse con la discriminación, la censura, el abuso y la represión. Pero la lucha encarnizada de una parte del pueblo que no es tan bueno, caciques y politiqueros de pueblo, continúan dándose por las migajas que deja el poder en las esferas inferiores. Es importante que el gobierno entienda que tiene que crear instituciones como la función pública que alcance a todos los corruptos. Que auditen todos los recursos que se están aplicando en todo nivel de gobierno. Hoy por hoy hay cotos de poder en organismos autónomos, en los gobiernos estatales, en presidencias municipales. En los gobiernos estatales, en las delegaciones locales y en los comités de las comunidades. Para eso quieren la autonomía, para delinquir a sus anchas. Tenemos que encontrar la manera de establecer una línea de responsabilidad para los servidores públicos de todos los niveles. Y crear una institución que alcance a los corruptos en todos los niveles, como la Profeco, que puede llegar a cualquier gasolinera del país, a fin de que no se puedan ocultar de la justicia. No todo el pueblo es bueno. Cuando fui el año pasado al estado de Hidalgo, fui testigo de que los policías municipales seguían extorsionando. Nos siguen asaltando y los delincuentes nos siguen extorsionando, tratando de sustituir la protección que debe proveer el estado de Hidalgo. Hago un llamado para que se activen en Hidalgo. Sin más, me despido. Que tengan una bonita noche, familia de Sin Censura. Para Sin Censura, José Raúl Galván Godínez. Hoy, este jueves 27 de abril, no se me ocurre otra cosa más que decir que tenemos al mejor presidente del mundo. Y yo lo digo porque, como todos nosotros, mexicanos, que queremos un país con mejores oportunidades. Estamos viendo a un hombre que se ha enfrentado a tanto y que la oposición piensa que destruyéndolo a él, destruye todo el movimiento que ha movilizado él. Y, bueno, difícilmente vamos a poder tener en su sucesor las mismas características. Corremos incluso el riesgo de que su sucesor deshaga mucho de lo que él ha hecho. Pero el tigre está suelto. El tigre se la va a cobrar cara si nos llega a traicionar como lo hizo alguna vez Fox. Y, pues, estamos en nuestro momento crucial. El triunfo de Obrador, pues, no ha sido el... No ha sido así tan... ¿Cómo decirlo? Tan significativo. No ha sido así tan significativo si no fuera porque el apoyo de la gente, de todos nosotros, lo mantiene ahí. Y él nos lo ha dicho. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y él sabe, conoce nuestra... Es como si él tuviera la conciencia colectiva de toda una nación, de toda una gran mayoría. Mientras los otros opositores, como dice Vicente, hacen chile con la cola. Normalmente hacen cosas que no les favorecen. Realmente creemos, y yo creo, creo que también muchos creen que los opositores son como... Son aplaudidores involuntarios porque con todas sus estupideces no logran más que acrecentar el impacto que tiene este hombre al que hemos elegido como presidente. Al cual alguna vez muchos de nosotros atacamos cuando solamente los medios convencionales dominaban en la información que sesgada nos contaban mentiras o verdades a medias, pero todo a favor de ellos. Y gracias a estas benditas redes sociales, a Vicente Serrano y a todos los demás youtubers que... Que tienen simpatía y que están de parte de la 4T, de parte de la verdad, pues nos han abierto la visión, ¿sí? Estábamos como los caballos, así no veíamos a los lados, pero el Señor llegó y nos quitó eso. Y los medios de información como YouTube, las benditas redes sociales, nos han quitado también, terminado de quitar todo eso. ¡Viva López Obrador! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva López Obrador! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Muchos de los muchachos que me acompañan de jóvenes construyendo el futuro, si quieren presentarse cada uno, por favor. Soy Silvia Palacios, le agradezco al presidente por el apoyo. Soy Liliana Alfonso y gracias por la droga, por tu vida. Soy Mario Alfonso y le agradezco al presidente por el programa Jóvenes. Soy Iscarina Corsay y gracias también por el programa y la experiencia. Soy Luis Enrique Pérez y agradezco por la transformación de México. pues todos ellos a final de cuentas me acompañan pues ahora sí que en este negocio y pues la verdad pues estamos muy agradecidos presidente y pues respondiéndole al llamado que nos hizo esperamos que sabemos que ya está mucho mejor de salud nos da muchísimo gusto sabemos que tenemos presidente para rato y pues que bueno que a final de cuentas esté cayendo rocas de todos esos odiadores que a final de cuentas nos pusieran ver mal que no pudieran terminar sus decenios pues de antemano un abrazo, una felicitación a distancia y ojalá y pues muchos otros emprendedores puedan de alguna forma apoyar a estos jóvenes para que en vez de que estén en la calle de alguna forma drogándose o como antes les llamaba ninis pues de alguna forma puedan aportar algo a que nuestro México siga creciendo despídense por favor muchachos recuperen al presidente que interesante que este público consentidor de sin censura nos envíe mensajes incluso con la gente con la que trabaja esto estuvo fantástico y así usted también nos puede mandar un mensaje a la voz del pueblo donde quiera que se encuentre estos son los que más nos gustan pero cualquier tipo de mensaje es importante usted también nos puede mandar su video ya lo sabe grabar su mensaje y enviarlo vía whatsapp a la voz del pueblo al 773-475-7214 se lo repito 773-475-7214 si nos lo manda desde México o desde cualquier parte del mundo es el mismo teléfono lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 o un más uno 001-773-475-7214 001-773-475-7214 acuérdese lo único que le pedimos es que por favor nos mande su video en horizontal así en horizontal para que pues pueda caber en esta toma y acuérdese cuando vamos al cine no vemos las películas en vertical ¿verdad? miren desafortunadamente en esta era de los teléfonos digitales como estamos acostumbrados a tener el teléfono así todo lo queremos grabar en vertical pero nos hemos acostumbrado más bien a hacerlo todo en horizontal y nos permite tener una imagen más amplia en cuanto a nuestra concepción tiempo-espacio como seres humanos por eso es que muchas veces le rogamos que sea así en horizontal pero miren si no se puede no pasa nada mándanoslo como usted guste el chiste es que usted participe en esta la voz del pueblo que sea parte de este esfuerzo sin precedentes para sacar adelante este periodismo libre e independiente y ahora sí lo que se puede ¡Gracias!